Un tema que se conoció hace más de dos semanas y tenía que ver con las 11 visitas de un personaje realmente extraño, este ciudadano yemení, Ahmed Abdullah Qasem, quien, como decíamos, 11 ingresos a la PCM. Luego, se supo también que acompañó a las primeras reuniones en embajadas. Han pasado más de dos semanas y hasta ahora no hay respuestas claras sobre esa extraña relación. Según Abdullah Qasem, se encontró con vellido, así de fácil, en la calle, se presentó como analista político, como traductor, le dio su teléfono y listo. Y que eso, además, que es importante el dato que le dio en una entrevista al Diario de la República, que ocurrió después de la segunda vuelta. Imágenes obtenidas por José Luis Leiva y Jimmy Rodríguez muestran a Abdullah Qasem celebrando a lo grande el boca de urna de la segunda vuelta, o sea, ya de antes y con la cúpula de Perú libre. Y tampoco se trataría solo de un analista. Medios yemeníes lo presentan como representante de un partido político. Vamos con todos los detalles. ¡Allá! 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 ¡Aquí! ¡Allá! ¡Pero ganará! Es el 6 de junio último en la Casa del Maestro, la celebración durante la boca de urna de las regiones donde ganaba Perú libre. ¡Pero presidente, se siente, se siente! ¡Pero presidente! Allí está el yemení Ahmed Adulat Qasem. Invitado, privilegiado, del partido ahora de gobierno, que festejó el triunfo junto con la vicepresidenta Tina Boluarte. Vídeo inédito obtenido por Panorama muestra que así como le abrieron las puertas de par en par en la presidencia del Consejo de Ministros, mucho tiempo antes también le abrieron la de los locales partidarios. Nadie sabe cómo o a razón de qué, pero al otro lado del mundo, un medio yemení publicó en árabe esta información con foto. Enviado del Partido Socialista Yemení en América del Sur, se reúne con el primer ministro de Perú. El Partido Socialista Yemení El Partido Socialista Yemení El Partido Socialista Yemení El hecho de que haya enviado a un delegado al Perú del Partido Socialista nos parece, digamos, muy extraño. Que podríamos involucrarlo al Perú en un escenario altamente conflictivo. Para nosotros todavía, un hombre misterioso, que hoy le teme a las entrevistas, pero que años atrás se presentaba sin miedo alguno como analista geopolítico en programas de Habla Árabe. Esta es una publicación del 3 de agosto pasado. En ella hay una foto que muestra al primer ministro, Guido Bellido, y a su amigo, Ahmed Agdulad Qasem, en lo que sería la sala de reuniones de la PCM. Fotografía protocolar, publicada por el medio Al Raí Press, cuya información está en árabe. Enviado del Partido Socialista Yemení en América del Sur, se reúne con el primer ministro de Perú. Este es el titular traducido al español. El contenido señala que... Ahmed Abdulaz Qasem felicitó al nuevo primer ministro por ganar la confianza. Le transmitió las felicitaciones del secretario general y vicesecretario general del Partido Socialista de Yemení, Dr. Abdul Rahman Al-Zakaf, y su adjunto, Dr. Mahumat Al-Mikafri. Sería entonces operador político del Partido Socialista Yemení, un grupo nacido en el entonces Yemen del Sur, en 1978, que tenía en sus inicios a la izquierda radical como piedra angular. El Partido Socialista Yemení es un partido de ideas marxistas radicales, se autodenomina como marxistas radicales. El propio gobierno yemení, por entonces, se autodenominó como una república democrática y popular, al más puro estilo de Corea del Norte. Este partido es, reitero, un partido legal, pero que está inmerso en una situación difícil. Este ciudadano yemení que está en el Perú pertenece a este partido, es un partido, reitero, legal, pero también él puede haber tenido algunos contactos para utilizarlos por otros movimientos revolucionarios de Medio Oriente, por otros movimientos subversivos, y uno de ellos, como hemos citado, Al Qaeda. Belit señala que no es un partido económicamente fuerte. El Partido Socialista Yemení actualmente tiene ocho representantes en el Parlamento. Abdullah Kassen no solo sería el amigo espontáneo y traductor del premier Quido Bellido, sino que sería el enviado especial, la conexión del socialismo de Medio Oriente y Sudamérica. Aló. Aló, sí. Señora Abdullah, ¿cómo está? Buenas tardes. Hemos encontrado una información en la que usted es enviado del Partido Socialista Yemení. ¿Por qué ha llegado hasta aquí? Yo no puedo hablar, por favor. Señora Abdullah, eso está publicado. Hay una foto publicada de una reunión con usted. No es un simple traductor. Las más de 11 veces que asistió a la presidencia del Consejo de Ministros no es coincidencia. Estuvo desde antes. Este video lo comprueba. El Yemení fue invitado especial de Perú Libre el 6 de junio para ver el minuto a minuto de los resultados a boca de urna. ¡Sero presidente! ¡Sero presidente! Una relación marcada no solo con Bellido, sino con la misma vicepresidenta Dina Boluarte. Con abrazos. Con apretones de mano. Y la foto para el recuerdo. Sin embargo, hay más temores. Yo sí podría creer que Irán, que es un país amigo de Yemen, y que es un país cercano a los intereses de los judíes y de los grupos, digamos, subversivos yemenitas, ha utilizado a un ciudadano yemení, que hoy en día está en el Perú, para hacer contactos. No olvidar que Irán está también buscando minerales para su proyecto nuclear. Bolivia le ha vendido material nuclear, especialmente material minero. Hoy en Perú, la operación del Yemení se hace más sospechosa. En síntesis queda demostrado que eso de que lo conocí en la calle después de la segunda vuelta resultó ser una mentira más. Que solo es traductor, también parece otra farsa, dadas sus credenciales políticas. Me refiero a solo un traductor para la PCM de Perú, por ahí que también lo sabe hacer, pero no es la relación que tiene con la presidencia del Consejo de Ministros. ¿En qué momento se sincerarán con el país? ¿Qué es tan clandestino que no se puede contar? Esa es, en verdad, el kit de todo este asunto. El domingo pasado...